muy buenas a todos chavales y chavalas por supuesto bueno pues aquí estamos una vez más vale con con siri con julito con rizel con panza y brunes que no sé dónde fue para jugar modo club esta vez que pasa chavales aquí andamos con muchas ganas de probar ya y el tema este de my club del club vamos muchísimas ganas que no jode tío que qué 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 bueno veamos allá vamos a ver no quería crear el jugador todos los años te viene tú te tienes que crear tu pro este año se te transfiere no de del 15 al 16 por lo que he visto no 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 los atributos no los atributos que nadie se equivoque pero sí lo que viene siendo un poco el nombre la posición y todo el rollo vale este es mi fiera el dicho un show aquí lo tenemos vale quitando las las botas se te transfiere todo para que veáis un poquito como lo tengo yo vale lo suelo tener de bueno a veces mco no sé últimamente está jugando con él de delantero pero creador vale de para servirle un poquito más de apoyo a rizel más que definir vale para tirar sino sino para ser un poquito más creador vale tener un poquito más de centro y un poquito más de esas historias y bueno pues lo que voy a hacer va a ser pues para el que nunca haya jugado al modo club para mí el modo más hermoso bello como dirían como diría dan y fifa es no hermoso bueno pues para pues para que veáis un poquito vale como como va como supongo que va vale porque yo os lo juro no ni lo he mirado vale hasta ahora ya está no sé quién me ha regalado unos balones gracias me pone que alguien bueno celebración del gol mueve lo partido estrapa temporal vale mejora defensa para el pro online bueno como tenemos como veis tenemos 287 mil puntos bueno pues soy nivel 110 también hay que mirar eso bueno entonces vamos a canjear artículo guantes para el pro online bueno todo eso ya lo me lo iré descargando vale ahora vamos un poquito a lo que interesa porque los guantes serían para el pro online pero para jugar de portero no voy a jugar de portero así es que ya me lo llámelo ya me lo haré vale celebración aquí ahora celebraciones y demás camisetas balones que ya iré ya los iré comprando me iré comprando más o menos un poquito todo lo que quiero un poquito son pues todas las mejoras para el pro online para no empezar con el muñeco en plan paquete total vale para que tenga aunque sea un poquito de de algo vale mira mejoras para el tiro pro online esto me viene muy bien mejora habilidad para el pro online también por cierto y si es la camiseta de chile medias altas tocas estos días toca ponerse y darle fuerza y a chile aunque sea de manera cristobal tu polera de qué equipo es pues eso de chile de chile de chile eso es de hecho vamos a jugar con la equipación de chile así que mira colócate ahí miedo me da la paliza que nos pueden llegar a dar como nos toca un equipo de estos que ya va a rodar claro claro ese es el rollo que además la mayoría va a rodados porque ya sé ya sabéis cómo va bien pero no todos los países hay que como que cargarlos más no se haga más lentillos se queda más claro a la parte de esto dicen para que bajes la canción la música la música un punto se viene el tarjetón y en el tarjetón se viene el tarjetón se viene la roja a la primera ya como le gustas roja aquí en el 20 madre mía fíjate lo han tirado a la puerta y nos han metido un gol como es esto tío porque no arreglan eso tío nada no está siendo muy justo el juego con nosotros hemos tirado tres veces dos a claro que ahora que cerraos está el loco hay que pena tío mía 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 hoy joder como se la vi tío me cago en la leche que rabia eh que impotencia tío venga va 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 ay que pase tío uy 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 la contra uy la contra uy que buena que buena venga que no venga loco venga ya tío venga ya tío que asco que nivel tienes al mono yo creo que de neandertal o asi no osea es el primer partido es el pre estreno esto de fin vamos eh penalti oye vamos a ver venga que es que esto es que esto es que esto que es venga ya madre mía revalo se hace con la pelota sencilla que bueno Ay, cañito Es penal, es penal Oye, pero Hostia, pero no Hostia, pero no me jodas, eso fue un penalti como una casa, tío Joder, los dos, o sea, que son dos Yo creo que son Dos juegos diferentes, pero los dos este año Son muy disfrutables, tío, este año yo creo que Por primera vez tenemos dos juegos buenos de fútbol A ver, a ver Claro, no tiene sus puntos fuertes Y bueno, eso es lo bonito Vamos, tira, Julito Hostia, ¿quién la puso? Eso es, fue panza fijo Está roto ahí, además Ahí está, ahí está ¡Vamoo! ¡Vamoo! ¡Y lesión! Bueno, oye Ahí está ¡Qué jodazo! Ahí está ¡Hola, chico! Mi primer gozo, ¿cómo no? Nada, contestar aquí, para mí, para que lean Es injusticia, así, igual, tío Ha sido una caricia, tío, y no puede ser La camiseta por fuera me puedo poner ya Sí, sí, yo también Sí, yo también Debe ser el primer partido ¿Con el primer partido? Oye, eso es Bueno, pues a mí ni eso, yo creo ¿No? No te la da porque no la has terminado, ¿no? Claro, tienes que esperar Eso es Yo lo he terminado antes que vosotros Yo sí lo he terminado A mí me ha gustado, desde luego, tío Me ha parecido Eso, más lento Un poco más Aleatorio el balón No va, digamos Como te va al pie siempre Se queda un poco como en el camino Y cosas así Me ha gustado eso, tío Sí Será complicado eso Eso será un poco como siempre Lo que pasa que, bueno, este año Pues está más complicado regatar, ¿eh? Uy, ma, qué hostia me han dado Uy, ma, ya está Marcando territorio Madre mía, tío Pero sácale Pero échalo ¡Loco! ¡Pero míralo! Así, sin balón ni nada Madre mía No es por nada Pero tu muñeco cayó Como un saco patatas, ¿eh? Sí, tío A mí me tienen manía, tío No, no Los odio mucho Sí, pero eso no es que esté chetao Es que no te pita una Llego, Llego ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ha pitado el árbitro! ¡Qué madre! Ya estamos Ya estamos Bueno, tres puntos extras Va ¿Seguimos? No, no me han dado lo de la camiseta, tío El CD va a terminar el directo del club, ¿sabes? Su camiseta Bueno, no está mal Ah, pero no te cuenta cómo partió Juan Mira, a mí tampoco me pone, ¿eh? No, sí ¿Puedes hacer rabones? No jodas Ah, y es que yo no le he puesto los rasgos, loco Yo sí Claro, tío El mío no tiene rasgos Oh, muchísimas gracias, Hazel, tío ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Hola, Hazel que nos dona Nuri y yo Muchas gracias, Hazel, tío Ya sabéis, ¿vale? Gracias, Hazel Vuelvo a repetir Que siempre que me dona alguien lo digo Las donaciones que me hagáis, ¿vale? En realidad No son para mí, ¿vale? Son para una asociación con enfermedades O sea, una para luchar contra las enfermedades infantiles raras, ¿vale? Tenéis un poquito más de información aquí abajo en la descripción, ¿vale? Y nada Toda la ayuda que se le pueda dar a esa gente Pues bienvenida sea Que son pobres chavalillos que no tienen Son enfermedades que no tienen No cura Sino No tienen tratamiento tan siquiera Y aquí, bueno Minuto 4, 0, 2 ¿Esto qué es? No tiene que ver con los partidos Como que con el partido de un juguante, ¿no? Pues ese tío ¿Por qué tiene el pelo de color azul, loco? ¿Eso no te lo dan con el 80% de las hazañas? Y además es que lleva las rastas y todo, tío Saluditos a Alex desde USA Nos está viendo ¡Para, pero esto qué es! ¡Mira, pero esto qué es! ¿Cómo, eh? Encima de todas las suertes, ¿sabes? Nah, tío Pero y esta gente Si ya tiene el muñeco así en plan preparado, tío ¿Qué coño hacen décima división, tío? Ya Han hecho equipo nuevo Y a tomar por culo Oye, oye Vale, guapros Me cago en la puta con los penaltis, colega, tío Es que es el cojo del culito Yo quería hacer ahí un tacón, un tacónazo Pero no me ha salido Pero mira Para hacer hazañas ¿Qué es rusear, tío? No entiendo esa palabra ¿Cómo? Joder, ¿o dónde vas? Eso se mata de cabeza, tío No me jodas Claro, es que esos pelotazos, mira, tío Al puto pie, ¿sabes? Uff Mira, 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 mira Madre de Dios O sea, el fulano este es Dios, tío Es totalmente Dios, tío Es un poquillo injusto Pero bueno Me moló el primer partido, tío Porque estaba ahí No sé, tío No sé, tío Se notaba que los dos éramos mancos Por lo menos le saqué el portero rápido ahí Porque si no Y ahora hay que tapar al pelos este Es que lo remata todo Y mira de qué manera, tío Sí, tío No te da tiempo a reaccionar Es que llegan a todo, loco Venga a la mierda ¿Dónde vas, portero, por favor? ¡Ay, ay, ay! No le mandes salir, ¿eh? No le toques la tecla para que saliera Jueguen a FIFA 15 No, hombre, ya El FIFA 15 yo creo que ya ha pasado mejor vida Cuidado ¡Ujú! Oye, pero vaya potencia, ¿no? ¿Cómo va a tirar la falta así? Ese posicionamiento es que ya han chupado faltas Mira, mira, mira Pero con el toque ese de... ¡Uy! ¡Uy! Madre mía, la otra tía Nada, nada Nos pueden llover 14 Estamos en el descanso Todavía no hemos llegado al descanso 1-7 Está un poco mal esto Vamos, raza, ¿eh? Va, una, dos y tres Vamos ¡Ay! ¡No me jodas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Golazo! ¡Venga, bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Cuadrita, eh! Oye, dos golitos La puta es que me has metido con el pocho, ¿no? Que no le da a caña a nadie Es una puta, tío Yo también me voy Venga, a volte, tío Buenas noches Vamos Te remontamos ¡Vamos! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! Oye, ojo, ¿eh? Grande, grande Es que va a tres ya, ¿eh? Agarre A ver Espera Sí, ya está Vale, vale, ya está Ya es choto, ¿no? Sí Claro ¡Vamos! ¡Revítala! ¡Vamos! Venga, 4-7 Ahí está Mola, tío Porque el muñeco va más despacito Tienes que andar más al loro Este es el gol del honor ¡Mierda, tío! ¡Mierda! ¡Venga, va! ¡Es que no puede ser, tío! ¡Ojo! ¡Resistencia! ¡Aceleración más uno! Venga Pues eso, nos van dando a todos un poquito Que si resistencia, que si aceleración, que si físico, que si camiseta mojada ¿Te han dado? No, todavía no Pues no, todavía no Qué carabuelo tiene el peliazul, tío Se lleva el balón, ¿sabes? En plan hacktree Y se lleva el balón ¡Qué grande, tío! Está bien el detalle ese, eh Me mola, tío Que ha conseguido hacktree Se lleva el balón Pinta que son españoles estos, eh Norte-sur Y no es por nada, pero Chemarí Ahí va la hostia ¿Eh? ¿Ese es vecino vuestro? Este es vecino nuestro, Siri A ver, ¿qué más hay por ahí? A ver, a ver Vamos a ver el nombre, igual Pero tiene pelo verde ya y todo también Aquí la gente, ¿eh? Mira, el Rubius Ya veremos Madre mía, tío O la nieve Vaya grúa O la nieve, sí da total Voy ayudando por ahí Sigue ayudándole tú, Julito ¡Qué buena! ¡Ajá! ¡Qué buena, qué buena! ¡Golazo! ¡Ha llegado el matador, señores! ¿Rasgo de centro equipado? ¡Bumba! Visión más uno, madre mía ¡Oh, de Rem! ¡La droga, la droga! Y luego si quiere seguir jugando Si no que se lo pregunte a Alfonso Ramos Un saludito Tienes que pagar la entrada, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cagada mía, cagada mía! Se han remontado ahí ¡Cagada mía! ¡Ojo, oye! ¿Qué que es eso? ¿Eh? ¡Madre mía, cagada mía! ¡Qué ojo! ¡Vaya voy! ¡Va! ¡Venga ya! ¡Qué buena! ¡Oh, qué buena, a ver en cómo la han dejado ahí! ¡Oh, y otro! ¡Sigue! ¡Y sigue! ¡Pega, pega! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Ay, tío! ¡Tenía que haber tirado yo, ¿verdad? Es que vi el pa... Es que tenemos que caer ahí los... Los dos delanteros tenemos que caer a banda, si no... Es que no tenemos nada Ya, la verdad es que como no era la mía, no me quería meter hasta el fondo, ¿sabes? Pero luego tengo que volver ¡Muy bien construido! Ya ¡Joder! ¡En serio, tío! Bueno, chavales, pues hasta aquí lo dejamos, ¿vale? Muchas gracias por pasaros Nos vemos mañana otra vez a las 12 No sé si haré pack opening Porque quiero ese Cristiano Ronaldo If Con locura Y así es que nada, tío A ver si... A ver si me toca de una vez Así es que nada, chavales Un saldito Que se os quiere Muchas gracias por todo ese apoyo, ¿vale? Y ya sabéis Ahora suscribiros Os podéis suscribir y todo Podéis bajar la calidad Todo el rollo Bueno, estrenando el... El partner, ¿vale? Que hemos conseguido Como dije la otra vez Entre todos, ¿vale? Y... Y... Nada más, chavales Chao Un saldito